Tras el revolucionario lanzamiento de las MetaRide, una zapatilla con un concepto jamás visto antes en la marca japonesa, el de la suela curvada tipo Rocket, ASICS ha puesto en el mercado una nueva zapatilla de la misma gama, las GlideRide. Contamos con Ana Turull, miembro de los ASICS Frontrunners, para probarlas. Se trata de unas zapatillas de entrenamiento que proporcionan un movimiento de suave balanceo y que posicionan al cuerpo hacia delante. Su medio suela está diseñada para ahorrar energía a largo plazo, gracias a la tecnología GuideSol, que también encontrábamos en las MetaRide. La tecnología GuideSol acomoda el impacto en la pisada para absorber la energía, reduciendo así la fatiga del corredor. Este GuideSol está formado por dos capas de espuma, una más gruesa, de Flight Foam, encargada de la amortiguación, sobre otra más ligera, el Flight Foam Propel, que proporciona reactividad. La curvatura de la suela permite ahorrar tiempo y energía al reducir la flexión del pie y del tobillo. Un menor grado de flexión en el tobillo significa que otros músculos trabajarán menos, gastando así menos energía y aumentando la eficiencia de la pisada en nuestros entrenamientos diarios. Las GlideRide son unas zapatillas enfocadas al colectivo de corredores de media y larga distancia, como es mi caso. Comparten el diseño del balancín, igual que las MetaRide, pero a diferencia son mucho más ligeras y estables, ya que ofrecen una comodidad gracias a la amortiguación que han añadido. Las suelo utilizar para entrenamientos de recuperación y tiradas largas a ritmos medios. Gracias. 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 Gracias.